No se pierda su programa los martes de 3 a 4 de la tarde, El Clan de las Voces. Las Voces del Pueblo. Por tu emisora favorita, Generaciones Radio. Estés donde estés. Son las 12 del mediodía. Buen provecho a los que se disponen a almorzar en República Dominicana. Y estás escuchando Generaciones Radio. Estés donde estés. Generaciones Radio presenta. Psicológicamente hablando. Dando respuestas a tus preguntas cotidianas. Con Luz del Alba Méndez. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cuántos? Como que tenemos un par de días sin ver, ¿no, verdad? No. Buenos días para todas esas personas que se conectan por la red, YouTube, por Instagram, por Periscope. Muchísimas gracias a nuestra gente que se conecta también online. Ya comenzó su programa favorito de todos los sábados. Hablemos de psicología. Miguel Ángel, buenos días. Saludos. Hola, Luz. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? A mí me dicen que tú estás caliente aquí en Generaciones Radio. No, no, no. Caliente cualquier cosa. Estoy ardiendo. No, lo que pasa es que estamos realmente trabajando unos cuantos proyectos. Excelente. Y para no quedar mal, nos hemos distanciado un poco. Pero aquí estamos siendo... Siempre fiel. Estamos siendo parte de este proyecto excelente que se llama Psicológicamente Hablando. Así es. Gracias, como de costumbre. Se acaba de unir en nuestra red Instagram a nuestro amigo Pablo. Adiós, Pablo. Pablo el pica piedra. No, Pablo pica piedra, no. Señoras y como de costumbre, queremos comenzar con un tema que es bien interesante. Un tema que a todos nos toca porque de alguna forma u otra, todos tenemos pasado. No hay un ser humano que no tenga pasado. ¿Te ha pasado eso? Claro. Every day. Every day. Todos tenemos pasado, señores. ¿Qué hacemos con nuestro pasado? Define nuestro pasado el futuro. Entonces, el tema de hoy es ese mismo. No permitas que un mal pasado arruine tu futuro. Y tú sabes por qué el tema es interesante. Porque muchas veces nosotros vivimos muchísimas cosas en el pasado que hoy nos lastiman y probablemente en el futuro no nos paremos de eso. Es así, es así. El pasado realmente juega un papel fundamental en eso que queremos adquirir en el futuro. Y si no sabemos manejar esa situación, posiblemente nuestro futuro sea más incierto. Totalmente. O prácticamente nulo. Porque el futuro per se vamos a tener. Porque tú vas a ir todos los días desarrollándote, quizás creciendo, tú vas a cumplir años y todo. Pero lo que se llama futuro, de quizás avanzar seglarmente, avanzar económicamente, se te estanca por estar pensando en un mal pasado que, como dice su nombre, ya pasó. Y fíjate que existen dos tipos de personas en esta vida. Los que ordenan, por ejemplo, podemos decir de personas que ordenan la vida, los libros, por ejemplo, de mayor a menor. Y existimos las personas que tenemos que poner alarma, 20 alarmas para levantarnos todos los días. Eso es así, eso es así. Eso, señores, tiene mucho que ver cómo nos criaron. Cuando tu mamá te levantaba eran las 7, son las 5 de la mañana. Tiene muchísimo que ver. Entonces, debemos pensar, debemos pensar en cómo estamos aprovechando nosotros nuestro presente para hacer de nuestro futuro un futuro prometedor. La rutina de vida, señores, la forma de pensar y las costumbres se van a convertir en nuestro futuro. Todas las cosas que a nosotros nos pasaron anteriormente, todas las cosas que a nosotros nos pasan ahora, se van a convertir en nuestro futuro. Por eso, si usted desea tener, por ejemplo, la famosa libertad financiera, ¿qué tú estás haciendo ahora para tú lograr eso? Lo que tú estés haciendo ahora te va a llevar o te va a dejar en el camino mañana. Bueno, diría yo que en parte, cuando se refiere a la libertad financiera, hay que ver desde qué punto de vista la gente logra ver eso, porque en un sentido la libertad financiera no existe. ¿Por qué te digo que no existe? Porque tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos, no siendo así que seamos conformistas y que nos limitemos a un futuro avance. Pero si no nos conformamos con lo que tenemos en el momento, así cuando logremos lo que quizás pensamos querer, tampoco vamos a estar conformes. Y recuerda que anteriormente hablábamos que tanto la felicidad como muchas cosas en la vida que uno quiere, todo es relativo. Porque lo que para ti es una libertad financiera, quizás para mí no lo es. Exacto. Definir libertad financiera ya es un tema bien, como que bien amplio. Bien extensos. Porque eso es, todo en la vida es un poco relativo, porque las cosas que te llenan a ti no me llenan a mí. Lo que para ti es tener dinero, quizás para mí no es. Y así es. Por eso uno nunca debe medir los avances que uno tiene, las cosas que a uno le faltan, mirando a otra persona. Las cosas no se pueden medir así en la vida. Algo importante dentro de todo lo que estamos mencionando, es que aunque muchas veces hemos tenido un pasado que no es tan agradable o no es tan planificado como nosotros pensábamos que podía ser, la historia de nuestro pasado no merece que lo olvidemos. Eso es. Por muy mala que nosotros creamos que haya sido, no merece que lo olvidemos. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú aprovechas el hoy de forma racionalizada, o sea, las acciones que tú haces hoy, tú las racionalizas, tú te equilibras, tú eres una persona disciplinada, haces un cambio, confiando en que tú mañana puedes hacer un futuro mejor, vas a evitar que el pasado te encadene. Eso es así, eso es así. Cuando tú eres una persona que tú entiendes, bueno, me pasó, me dolió, pero yo me tengo que levantar porque tengo que construir de mi vida un futuro mejor, tú estás evitando que el pasado te encadene. Sí, quizás hay personas que piensan que porque una persona pueda lograr el éxito o haya logrado el éxito, una persona de su entorno, o quizás alguien que admira incluso en la palestra pública, creen que esa persona quizás no ha pasado por ninguna dificultad y también pueden creer que no se encuentra actualmente en ciertas dificultades. Totalmente. Y el mundo, la vida, la persona, los seres humanos, nos caracterizamos por estar llenos de dificultades. Y hay que aprender a vivir con ellas y superar una que otra según Dios nos ofrezca la oportunidad. Y en ese sentido, perfecto, excelente ese aporte, en ese mismo sentido... Sí, te puedo decir. Pero en ese mismo sentido, Miguel Ángel, es tan importante que nosotros recordemos, mucha gente dice que no, pero mira, fulano, fulano le va bien en la vida, tiene dinero, pero mira, tú no sabes, tú no tienes idea de lo que esa persona ha tenido que pasar para llegar ahí. Hay personas que han gastado su salud tratando de acumular dinero y luego el dinero que acumularon no le da para recuperar su salud. No le da, literalmente no le da. Y eso es así, señores, o sea, eso es así. En lo personal, sí le puedo decir que cuando uno se ocupa de acumular muchas cosas y apegarse a cosas materiales, eso es lo más predecible, apegarse a las cosas materiales en la vida. Cuando tú eres una persona muy, muy apegada a las cosas materiales, la vida te da golpe duro. Oye, Luz, tú quizás que has visitado un campo de este hermoso país, ¿te das cuenta cuando vas al campo que no importa que no haya un plato, puedes comer en una hoja? La gente es más feliz. A veces cuando notamos a tantas cosas materiales, son ellas mismas las causantes de generar esas dificultades, esos tormentos en nuestra vida. Lo primero que tú haces cuando tú quieres acumular muchas cosas materiales es que tú le restas tiempo a tu familia. Eso es así, eso es así. Y el tiempo que tú le restas a tu familia, señores, eso es irrecuperable. No se lo depueden. Los hijos se pierden en ese proceso de usted acumular dinero, de comprarle cosas caras a los muchachos, de tener a esa mujer bien, porque si no, lo va a dejar. Y tú pierdes a tu familia. Y lo que los hijos siempre reclaman no es lo que tú le has dado como objeto, sino ese tiempo que no se lo diste. Ellos te van a recibir cualquier tipo de regalo, cualquier tipo de detalles, pero tarde o temprano te van a reclamar lo que yo realmente quería de ti. Era tiempo, era tiempo. Tiempo de calidad. Eso es así. Y aparte de todo, se pierden etapas de sus hijos, que son la cosa más importante. Eso es así. Que se pierden etapas. Señores, si tú eres una de las personas a la que el pasado le ocupa mucho tiempo real y sientes que, o sea, mucho tiempo de ahora, tú inviertes mucho tiempo en pensar en tu pasado. Así es. En las cosas que te hicieron daño. Bueno, espera que Johnny por aquí me busqué las alineaciones. Es beneficioso que tú empieces a pensar en una forma de liberarte. En una forma de liberarte. Pensar en que tú tienes que ser consciente de que cuando el pasado te ha dado duramente, te ha manchado duramente, va a ser difícil o complicado tú poderte levantar de esos golpes y mirar hacia adelante con valentía. Entonces, necesitas un cambio de actitud. Porque no puede ser que tú te pases la vida entera diciendo, antes yo era de tal cual forma y las cosas me salían así. Exacto. Hay que entender. Es una palabra que duele. Que duele. Fui. Fui. Es mejor decir soy. Y te voy a decir algo. No hay cosa, siempre lo hemos dicho aquí, yo creo que cada sábado retocamos eso. Y es que lo más bello que tiene el ser humano son sus errores. Exacto. Tú me dijiste esa palabra y yo nunca me he olvidado de eso. Y es así. El ser humano, lo más bonito que tiene el ser humano, señora, aunque parezca irónico, son los errores, porque esas son las cosas que nos construyen como personas mañana. Ahora, de usted depende, de usted depende, que usted tome ese pasado que fue un poco, lo pisó un poco, lo machacó un poco y usted lo convierta hoy en cosas importantes para su vida. Y no obstante, puedas ayudar a otro. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando a ti te pasan cosas que no son tan agradables, de alguna forma u otra, tú aprendes, pero también puedes ayudar a otro. Puedes enseñar. Y ayudar a otro, señores, eso no tiene precio. No tiene precio. Mira, muchos de esos artistas que tienen dinero en manera desmedida que todavía la quinta generación no lo va a poder gastar, hacen fundación y cosas. Pero es para eso, para sentirse útiles. Haciendo un paréntesis, para darle seguimiento a lo que has dicho, ahí está presente el caso de David Ortiz. Claro que sí. Es un hombre que tiene todo el dinero a vivir por haber. Claro que sí. Claro. Y no pudo evitar. No pudo evitar esa circunstancia y al momento de estar en el suelo, fue una persona que lo pudo asistir. No fue el dinero. No fue el dinero. Y gracias a Dios, el apoyo que tú le puedas brindar a una persona vale mucho más que el dinero. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En ese mismo sentido, señores, todas las personas tenemos pasado. No hay, no existe un ser humano que no tenga pasado. Pero muchas personas tienen un pasado cuya magnitud pueden juzgar por sí solos. Y ahí volvemos a lo relativo. Lo que a ti te duele tanto, a mí no me duele tanto. Exacto. Mira, a mi mamá se le murió una perrita. Yo sé que ella se siente un poquito mal, tú sabes, todos en la familia estamos bien acongojados. Y yo le decía eso a una compañera, ella me decía por un perro. O sea, tú. Mi hermana, probablemente usted a lo que ella no le afecta. Probablemente usted nunca haya tenido un perrito que la quisiera. Exacto. ¿Me entiende? Entonces, ahí es relativo. En cuanto a eso, por eso yo no me gusta tener animales en mi casa. Ay, ay, ay. Mira, mira. Yo no te puedo ni explicar lo que se siente. Yo soy una persona que no me gusta darme al 50, no te darme al 100. Y si ya uno tiene un animal en la casa, ya hay que tratarlo como parte de la familia. No, es miembro, es miembro. Sí, es miembro. cuando esa persona, ese animal falta. Es una pérdida y un reparado. Sí, 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 totalmente. Nosotros, a todos nos ha tocado muchísimo. Te digo, yo fui a mi casa el jueves, allá donde mis padres y era como que había muerto una persona, un adulto normal ahí en la casa. Y ha sido de verdad una cosa bien, bien sentida. Pero, en ese mismo sentido, señores, nosotros no podemos juzgar cómo se siente nadie ni cómo le afecta el pasado a otro. Porque lo que tú percibes como el peor momento de tu vida, para mí quizá no lo es tanto. Quizá yo tengo un cuadro diferente de ver las cosas y yo lo organizo. Bueno, mira, yo puedo hacer aquí esto, quitar allí, dejar fulano tranquilo y lo organizo de mi manera. Y yo digo, pero no, esto es una manera de yo organizar las cosas, saber que no puedo repetirlo y mejorar. Pero hay gente que no. Y eso nadie tiene derecho a juzgarlo. Absolutamente nadie. Todos nosotros, de alguna forma u otra, nos hemos visto encadenados alguna vez a un pasado. Incluso paralizados ante situaciones que creíamos que nosotros podíamos aguantar. aguantar. Y sin embargo, esas situaciones nos han derrumbado. Eso es así. Pero tienes que tener pendiente que tú tienes que poder con esa situación. Vas a poder. Tienes que poder. Porque todo en la vida es un cambio de actitud. Dice la palabra que Dios le da sus más grandes batallas a sus más grandes guerreros. y entonces si tú ves Dios, pero qué es lo que tú me has puesto, qué prueba que me has puesto, se supone que Él sabe que tú la puedes rebasar, la puedes superar y eso no va a ser más que un impulso para tú lograr eso que realmente tú quieres. Otra cosa también es que hay momentos de la vida o acontecimientos que son muy negativos que nos empujan o sea diez pasos para atrás y la vida ya no se trata de eso porque se supone que los años van a seguir pasando como sea. Sea que tú te compres ese carro, sea que tú te compres esa casa, sea que te case, que no te case, que tenga hijos, que no tenga hijos, la vida va a seguir pasando. Sí, y realmente no importa lo que te pase, alguien dijo que por ejemplo si tú tuviste la oportunidad de producir un ejemplo, por ejemplo diez millones de pesos y lo pierdes de un momento a otro, a ti se te hace más fácil volver a construir esos diez millones de pesos que alguien que nunca que a un rico que siempre lo ha tenido porque ya tú sabes cómo hacerlo. Entonces tenemos que tomar esos tropiezos, esos fallos que cometemos en la vida como un impulso, no como un detrimento ni como algo que nos retenga para el avance. Totalmente y fíjate que todos nosotros hemos vivido tiempos difíciles en lo que nos cuesta trabajo pensar que se puede hacer algo para mejorar, pero tú tienes que entender algo, es que tú eres la única persona apta para tomar las riendas de tu vida y seguir creando momentos que puedan crearte tranquilidad hoy y siempre. Eso es así. Nadie tiene la responsabilidad de guiarte. Tú escuchas un consejo y todo, pero mira, yo siempre he dicho que aunque las personas vayan al psicólogo y todas esas cosas, el mejor consejo se lo da uno. Sí, porque realmente tú tienes que poner de tu parte. Y te voy a decir algo, aunque una persona profesional, por muy buena que sea, intente, porque el psicólogo hace mucho eso, que intenta ponerse en el lugar del paciente, pero tú sabes cómo te sientes tú. Claro, claro. O sea, cuando tú dices, bueno, yo me siento de esta manera, yo intento entender cómo tú te sientes. Incluso tú que sientes ese momento, lo expresas de una manera diferente a cómo lo sientes. Diferente, Porque tú no te puedes volver loco ahí. No, exacto. ¿Tú entiendes? Ahí tú no te puedes arrajar la grita. Tú tienes que explicar para yo entender, para yo poder entenderte. Claro que sí. Si no me explicas qué es lo que tú sientes, yo no te puedo ayudar. Exactamente. Y me toca ponerme en tus zapatos y pensar qué pensarías tú. O sea, qué haría yo en ese momento, pero actuar como tú. Entonces, el trabajo de psicología es un trabajo un poco delicado. Es complejo. Es un trabajo complejo porque tú, aparte de que tienes que ponerte en el lugar del otro, tú no tienes que pensar como nadie, pero sí tienes que entender que las situaciones de la vida nos afectan a todos de manera diferente. diferente. Oye, incluso, vamos a poner un ejemplo de un problema similar, que tú tengas el mismo problema que yo. No se manejan de la misma manera como quieras. Jamás. Porque mi entorno genera dificultades diferentes al tuyo. Tú lo has dicho todo. Ambientalmente, nosotros estamos bombardeados con cosas diferentes. Exactamente. La crianza tuya fue diferente a la mía y viceversa. Tú tienes un sistema hasta para comer la gente diferente, Miguel Ángel. Es así, es así. Tú te sientas a comer con alguien. Yo, por ejemplo, como que estaba impresa. Rapidísimo. Pero mi esposo no come así. Mi esposo come con una calma y a veces yo me impaciento y digo, pero qué. Y sabe que él paga la cuenta. Pero todo el mundo no es igual. Cuando tú entiendes eso, tú andas con más paciencia por la vida. Porque tú estás entendiendo que nadie tiene que hacer la cosa a tu paso. Eso es así, eso es así. Tú superaste una pérdida rápido. ¿Por qué yo tengo que superarla tan bien rápido? ¿Por qué? Yo tengo que darme el tiempo de vivir mi duelo, mi etapa, mi tiempo, porque yo soy un ser humano diferente a ti, distinto a ti. Mira, ¿es tan tal que tú no eres igual que tu hermano? No, eso es más lindo. Ok, me perdonan, ¿eh? Pero tú no eres igual a él. Quizás, las cosas que tú comes, hay cosas que tú comes que te gustan, que a él no le gustan. Eso es así, eso es así. Porque esa es la vida. Entonces, nosotros como seres humanos debemos entender que todo el mundo no ve la vida como nosotros la vemos y tiene mucho que ver con la exposición ambiental, lo genético, la familia, la crianza que nosotros tuvimos. Tu hija va a la escuela y tiene una mejor amiga, pero fíjate que no son iguales las dos. Pero en algo conectaron. Porque quizás no conecta con las otras, pero conectó con esa. Hay algo de ella que a ella le gustó, que empatizó, empatizaron. Pero no quiere decir que a ella le guste la misma cosa. Y realmente, si nosotros queremos compartir por un buen tiempo con una persona en específico, hay que valorar y querer los defectos que esa persona tenga. Porque esa otra persona está valorando los defectos tuyos. Y en el enamoramiento, en esa etapa, esos tres meses es fabuloso todo. Ustedes son muy espléndidos, los varones y todo. Uno dice, yo lo quiero muchísimo. Dale tiempo a esa relación porque tú tienes que ver si te gustan tanto los defectos como te gustan las virtudes. Entonces, eso es bien importante. Todos esos detalles son importantes, señores. Que lo tengamos presente a la hora de juzgar o evaluar el pasado de alguien y ver cómo está construyendo su futuro. Eso es así. Debemos tener pendiente, señores, que el presente es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad y no es un presente. O sea, porque mucha gente puede decir que no, porque el futuro es dentro de 10 años. El futuro, Miguel Ángel, es tú levantarte mañana domingo. El futuro es hoy. Totalmente. El mejor día para tú tomar una decisión que te va a llevar a ti a lograr una felicidad, a sentirte pleno, a sentirte bien contigo mismo y con tu alrededor es hoy. El mejor día es hoy. Oye, y Dios es tan bueno que te da la oportunidad cada día de lograr eso o te da la oportunidad para que logres lo que no pudiste lograr en el día de ayer. Totalmente. Y el día tiene 24 horas. Totalmente. Seguramente en este gobierno puede ser que lo aumente. Muy fuerte tú, muy fuerte. pero señores, la oportunidad que nosotros tenemos de todos los días despertar, ponernos los zapatos, afrontar todas las cosas que nosotros podamos afrontar es un privilegio. Si empezamos a darle valor a lo sencillo de la vida, vamos a encontrar la verdadera fortuna que tiene ella. Excelente. Que tiene ella. Muy bien. Vámonos con esa frase a una pausa y regresamos en breve. Escucha todos los domingos de 7 y 30 a 9 de la mañana ni tan informativo. Ni tan informativo. Ni tan informativo. Una nueva manera de escuchar las noticias. Entérate de todo lo que sucede en el mundo político, social, deportivo, farandulero y más, mucho más. Ni tan informativo. Con Johnny Fragiel por Generaciones Radio estés donde estés. Estás escuchando Generaciones Radio. Y porque las chicas también sabemos de deportes, te traemos el programa Deportes en Tacones. El resumen semanal deportivo con un toque femenino. No te lo pierdas todos los jueves desde las 6 de la tarde con Priscila Tejeda por Generaciones Radio. Estés donde estés. El Clan de las Voces. Un programa diseñado para personas creativas como tú. Tendremos segmentos de salud, noticias, entrevistas, debates y deportes. No se pierda su programa los martes de 3 a 4 de la tarde El Clan de las Voces. Las Voces del Pueblo. Por tu emisora favorita Generaciones Radio. Estés donde estés. Disfruta la diversa programación de Generaciones Radio Estés donde estés. ¿Qué tal amigos? Soy Virginia Méndez quien estará con ustedes en su programa Tiempo de Mujer. 60 minutos con una programación variada donde tu vida será bendecida por los favores de Dios. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Generaciones Radio. Estés donde estés. Mi sufrimiento Bueno, 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 señores. Ya comenzamos. Mira, me preguntan aquí. Me pregunta Carmen de España. Un abrazo para ti, Carmen. Carmen de España. Wow, qué apellido más bonito. Es un apellido de dinero, mi amor. ¿Por qué no estuvieron la semana pasada? Bueno, porque hubo uno del equipo que se enfermó y tuvimos que socorrerlo prácticamente de emergencia pero estamos aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya habíamos pagado el gremio y todo pero sobrevivió. No, pagó todo. Y Dalia, también un saludo para ti. ¿Brindas consultas? Sí. Me puedes escribir a Psicológicamente Hablando slash por abajo radio en Instagram y yo te respondo por allí. Y déjame ver quién más. Si antes resuelve el problema, ve a Noti Loco en la emisora móvil. Por la emisora móvil. Entonces, también nos saluda Eric Díaz desde New Jersey. Un abrazo para ti, Eric. Saludos para ti, Eric. Gracias por tu apoyo. Saludos para ti, Eric. Saludos a 8, 8 y medio. Déjame dejarlo a los otros Miguel Ángel porque me pelea después. Quiero mandarle un saludo especial a la gente de Talleres Silfa. Gente que son duras. Ay, Ludy. Mirada, se acaban de conectar, mi gente. Y oye, para que tú veas, gente que conoce en cada parte de tu vehículo, no importa la marca. Mi amiga Ludy, señores. Talleres Silfa. Saludos para ti, Ludy. También está conectado con nosotros. Saludaste a Eric. Ey, saludé a Eric. Sí, ya. Gabriel Sandoval está conectado con nosotros desde Moca. Ey, pero bien. La mejor yuca. Hay que comer su mofón un dios a Moca. Ay, sí, sabroso. ¿Deberíamos de ir hoy? ¿En el carro tuyo? Carmen. La saludaste a Carmen. ¿Qué más? ¿Qué falta por saludarte? Ah, mira, me falta Fermín que es un admirador. Gracias, Fermín. Fermín está enamorado de la vida. Gracias, Fermín. Un abrazo para ti. Bueno, cuando comenzamos el programa, señores, hablábamos acerca de las cosas que marca nuestro pasado. No permitamos que un mal pasado arruine nuestro futuro. Ese es el tema de hoy. Y Miguel Ángel me hizo una pregunta cuando empezamos. ¿Cómo tú dices que es mal? ¿Cómo se cataloga mal? Yo creo que te respondí en el proceso, ¿verdad? Dímelo de nuevo. Lo que para ti es bueno, para mí quizás no lo sea tanto. Por eso me refiero que no debemos de catalogarlo. No. Aunque, aunque, por ese mismo objeto. Pero hay que poner el título. Sí, exacto. Pero, no hay pasado malo, señores. No, no, no. No hay pasado malo. Y recuerde que el único responsable de que su vida hoy vaya bien o mal es usted. Señores, pasan tantas cosas. Es que la vida es como un boomerang y da muchas vueltas y a veces tú dirás que, wow, yo me sentía mejor en el 95 allá con mamá en el campo. Pero quizás otra persona paralelo contigo en el 95 estaba sufriendo de algo. Luz, hay personas que han nacido para nunca ir a una escuela ni nunca ir a una universidad. ¿Y qué ha pasado? En el transcurso de su vida han tenido un accidente que para muchos pudiese ser el final de su vida mismo. Pero ellos han tomado la decisión de incursionar en el ambiente de la educación y se han hecho profesionales y ¿qué lo ha impulsado? La misma lesión que han tenido. Entonces, vamos a tomar como punto de apoyo esas dificultades para lograr nuestros sueños. Excelente. Y otra cosa, aparte de, en ese mismo sentido que tú mencionas, cuando nosotros decimos que tienes que cambiar lo que piensa de tu pasado, no se te está diciendo que tienes que olvidarte de él. No, no, no. Jamás. No lo interpretas como que tienes que olvidarte de él. Quien no conoce su historia tendrá un futuro incierto. Incierto, totalmente. Pero está bien que recuerdes que tienes un pasado, es tu historia y no tienes por qué perderla. Lo que sí queremos decirte es que tiene que aportarle algo a tu presente. Eso es así. Tiene que aportarle algo a tu presente. Como tú estás enfrascado, estancado, y ahí en ese, no, pero que yo estaba mejor, oye, menos. Eso, eso tú no avanzas. Tú no estás avanzando. Totalmente no estás avanzando. Todos tenemos momentos que nos marcan en nuestro recorrido por la vida. Hay algunos que nos enseñan en afrontar riesgos, perder miedos, y comprobar que somos capaces de hacer cosas que ni siquiera habíamos imaginado. Excelente. Excelente. No, y yo te voy a decir algo en ese mismo tono, Miguel Ángel. Uno puede hacer cosas que uno no tiene idea. Las cosas que nosotros podemos hacer con tan solo decir yo quiero eso, eso no tiene, lo que uno declara con la boca. Eso es letal. Es así. Por eso, si usted se acostumbra a decir yo no tengo dinero, yo tengo esto, señores, usted se va tirando un saco de sal arriba, pero grande, porque con lo que uno declara con la boca, es lo que a uno le pasa a diario. Y eso no tiene nada que ver con superstición. Eso es una realidad. La palabra tiene poder. Porque la palabra tiene poder. Eso que tú declaras, tú luchas para hacer lo posible. Para hacer lo posible. Y te voy a decir algo, hay una cosa que se llama ley de atracción. Yo creo mucho en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú te asocias mucho con una persona que no tiene buena reputación, que tiene mala costumbre, que roba, probablemente te encuentren un problema. Exacto. Serio, te pueden encontrar un problema. Cuando viene a ver, tú no robas ni nada, pero estás al lado de él. Pero te asocias con él. Y te convierte en un cómplice. Pero si te asocias con una persona que emocionalmente te ayuda, que seglarmente te motiva, que económicamente te inspira, señores, tú despegas porque despegas. Eso es así. Simplemente por la asociación. ¿Me entiendes? Entonces, es importante que nosotros entendamos también esa parte de la vida. Es importante saber con quiénes uno se asocia, cuáles son las personas que rodean a uno. Eso es vital. Algo que queremos también mencionar es que tú no puedes permitir que lo que te haya pasado ayer te quite tú hoy. Porque cada cosa tiene su momento y su espacio. Lo que pasó, pasó. Pero ¿qué aprendí de eso? ¿Cómo yo puedo mejorarlo para que hoy yo sea una mejor persona y mañana yo pueda ayudar a alguien? Eso es así. De lo contrario, cuando quieras darte cuenta de que ya, ok, de que tengo que prepararme para el futuro y tú te pensando en el pasado, no vas a poder avanzar. No tienes que olvidarte nunca de las enseñanzas que has recogido de tus pasos anteriores porque tienes que recordar que lo que tú hiciste ayer, esos pasos que tú diste ayer en tu pasado son los que te permiten caminar hoy. Eso es así. Son los que te están permitiendo caminar hoy. Vivir en el pasado anclado o pendiente de que pasará, de lo que pasará en el futuro también es una manera de perderse en el presente. Hay muchas personas que vivimos pensando, óyeme, ay Dios mío, pero yo no sé, pero yo mira, yo ni siquiera he estudiado, yo no he hecho nada y yo me voy a pasar la vida entera trabajando en esta zona franca. Y se pasan la vida entera en esa ansiedad, generándose esa ansiedad. Y te voy a decir una cosa, yo siempre he dicho que por lo que tú te preocupabas hoy, ayer, lo que a ti ayer te preocupaba, hoy pasó. ¿Y tú estás bien? ¿Tú estás comiendo? ¿Estás vistiendo? Entonces, el mañana uno tiene que aprender a cederle la cosa a Dios también. Y no significa eso que tú cometas un error en tu vida intentando hacer algo y desistas de ese sueño que tienes. Porque todo el que ha logrado algo diferente lo ha intentado un sinnúmero de veces. Totalmente. Y no tiene nada que ver con el fracaso. No, no, no. Nunca en la vida. No tiene nada que ver. ¿Qué significa eso? Que tú puedes intentarlo una vez y tienes derecho a intentarlo dos veces. Claro que sí. Pero puedes volverlo a intentar una tercera vez. Porque eso es lo que te hace una persona exitosa. Yo recibo más fácil el consejo, no del que intentó uno y lo logró. Sino de que lo hizo diez veces y lo logró a la once. ¿Tú entiendes? Porque fueron diez errores. Pero la once lo logró y es exitoso. Y también eso es relativo, señores. Para que lo sepan, el éxito es muy relativo. Lo que para usted es tener éxito quizás para mí no es. Que para usted tener su familia y diez muchachos eso es éxito. Quizás para mí no lo es. Y para alcanzar el éxito la voluntad va incluso por encima de los conocimientos. Totalmente. Totalmente. Algo también, señores, que podemos mencionar es que nunca tú tienes que olvidarte de las enseñanzas que te pasaron. Perdiste dinero. Bueno, perdí dinero, pero ¿por qué? Bueno, lo invertí de esta forma, debí hacerlo de aquella forma. Fulano me aconsejó, no le hice caso. Pensar en cómo eso que te pasó te puede servir hoy para que construyas un futuro más prometedor. Vivir anclado en el pasado o pendiente, bueno, ya creo que lo mencionamos eso, o pendiente del futuro también es una forma de perderse. Sin embargo, el problema no es recordar los momentos intensos ni idear una vida deseada. El problema llega cuando nosotros nos refugiamos en lo que pasó ayer de manera continua. Ahí es que está el problema. Pensar en arreglar tu casita, en cambiar tu carro, en que tú quieres mejorarte económicamente, eso no es malo. Eso no es malo. Muchas veces lo malo que hacemos son los malos pasos que damos, las malas decisiones que tomamos. Incluso lo que nos mantiene de pie es soñar. Si tú, oye, tú te has fijado que hay personas que no necesitan trabajar y continúan trabajando porque eso lo mantiene vivo. Totalmente. Y hay que perseguir los sueños, no pensar en que una vez fallé, sino en que lo puedo lograr. Exactamente. Muy bien, Miguel Ángel. Mira, y muchas personas se preguntan entonces, ¿qué le lleva a muchos a convertir su pasado en un presente? Y es simplemente, señor, de resistirse a la realidad. Y a los cambios. Y a los cambios. Uno no puede resistirse a los cambios porque la vida es un constante cambiar. Es decir, Totalmente. Probablemente, tú te levantaste hoy sábado, te levantas súper positivo, es bien que tú hablas todo para la calle de trabajar, pero mañana probablemente tú no tengas el mismo ánimo. Y está bien. Óyeme, está bien. No hay problema con eso. El lunes te levantas cansado, ve para el trabajo. Eso no está mal, eso es vida. Y más cuando uno tiene rutina de vida, que tiene que trabajar celeramente, uno se agota mucho. Yo tengo una estrategia para no levantarme cansado. Ah, sí, vamos a ver, vamos a ver, Miguel Ángel. El fin de semana tomo un viaje con excursiones RD porque te llevan a conocer esos lugares perfectos, maravillosos, afrodisíacos de todo nuestro país de una manera segura y con una asistencia 100% en cada uno de tus pasos. Excursiones RD te lleva a conocer todo tu país y te conecta de cualquier parte del mundo a ese lugar que quieres visitar. Excursiones RD. Gracias, Miguel Ángel. Siempre tan atinado. Siempre la orden. Señores, qué importante que recordemos que el pasado que cada uno de nosotros vivió es un conglomerado de vivencias porque no todo está malo. No todo está malo pero nos ha traído aquí y ahora. Lo que tú estás haciendo hoy tiene mucho que ver con lo que te pasó ayer. Tiene mucho que ver y como decíamos no se trata de evitar que tú olvides tu pasado sino de que no se convierte en una atadura ni en un lastre para ti. La idea es que tú seas una persona emocionalmente libre que no se paraliza y que no estás estorbando tu presente y atrofiando tu futuro. Debemos acudir al pasado de vez en cuando. Sí, claro y eso lo hacemos a través del recuerdo recordando esas cosas que nosotros nos tocó aprender de forma dura tú sabes para qué para no repetirla tan sencillo como eso. Exactamente. Mucha gente vive en el pasado y eso es un comportamiento poco recomendable Miguel Ángel porque se aferran a él pero hay algo que siempre nosotros decimos aquí cada sábado y es que la solución está en tu mente tú siempre lo dices el límite está en la mente que el cielo no sea el límite y no se trata de borrar el pasado es recordar esos momentos que nos hicieron sufrir ayer y que me van a ayudar a mejorar hoy señores yo quiero seguir hablando de esto pero yo creo que tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa pero no sin antes recordar que este programa llega gracias a MEPS intérpretes habla luz y cuando vengamos de la pausa vamos a hablar entonces cómo tú puedes dejar de vivir en un pasado y empezar a vivir en tu presente no te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche veracidades la voz de la verdad este es un programa variado informativo con temas de actualidad políticos y mucho más contamos con la participación de Evelyn Corniel Algenis Carreras y Yocasta Veras El Clan de las Voces un programa diseñado para personas creativas como tú tendremos segmentos de salud noticias entrevistas debates y deportes no se pierda su programa los martes de 3 a 4 de la tarde El Clan de las Voces Las Voces del Pueblo por tu emisora favorita Generaciones Radio estés donde estés despierta cada día con las informaciones más destacadas emitidas por nuestros corresponsales de las principales ciudades de República Dominicana y el mundo escucha de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana tu programa Buenos Días Santo Domingo con Cristina de la Rosa y Héctor Mena con Generaciones Radio estés donde estés Escuche todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por Generaciones Radio punto com Actualidades Dominicana un programa de entrevistas noticias arte y comentarios con una cobertura nacional e internacional de los acontecimientos más relevantes de la actualidad una producción y dirección del periodista Apolinar de la Cruz Escuche de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde Constanza al día el análisis periodístico de las noticias más resaltantes del municipio Constanza así como de lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional con la conducción de Mimel Fisbatista y Roberto Rodríguez por Generaciones Radio estés donde estés Acompañados de lunes a viernes a las 10 de la mañana en tu programa Un Café Con donde estaremos compartiendo con invitados del acontecer nacional e internacional aspectos relevantes de sus vidas por tu emisora digital Generaciones Radio estés donde estés Estamos de regreso en su programa Psicológicamente Hablando por Generaciones Radio estés donde estés Miguel Ángel pero yo tú me matas Miguel Larisa yo no puedo con él cubriendo tu falca no gracias o sea no es como que guau como que me llegaste eh bueno yo no he hablado señores hasta miren Miguel Ángel me da un ataque de risa a mi señores que el final de verdad el tema luz recuérdaselo a todo este público que se une a esta transmisión claro que sí no permitas que un mal pasado arruine tu futuro excelente señores el mejor día es hoy pongas esa actitud mira hay personas que les encanta vestirse de negro a mi me encanta el negro pero sépalo llevar levante la cabeza anda en la calle espinadito bien bonitico porque eso le da a uno el deseo como yo como me suena me suena que ande bonito como yo ok como yo nadie te ha amado ok entonces bueno se une con nosotros Carlos Félix uno de los mejores transportistas de este país Carlos Félix estará próximamente en cabina de la emisora móvil por generación de rayos de donde estés pero bien señores una de las cosas que nosotros podemos hacer para dejar de vivir estancados en ese pasado que no nos funcionó y empezar a disfrutar de nuestro presente y ser mejores personas personas funcionales en el futuro una de las cosas que podemos hacer para empezar es alzar la vista hacia el mundo que nos rodea eso es así uno anda muy enfrascado en esos teléfonos no hay cosas que depriman más que Instagram porque la gente en Instagram te fabrica una vida perfecta que no existe y tú te estás comparando o sea tú no puedes nunca medir tu potencial como persona viendo lo que hay en Instagram ni en las redes sociales en general porque todos somos ricos todos vamos a la playa todos los fines de semana todos andamos con una pinta ya tú sabes ¿qué te recomiendo? cómprate una cortina verde para que vayas a todos los lugares pero wow que fino otra cosa que debes hacer otra cosa que debes hacer y yo creo que es una de las cosas más importantes aquí me escribe un amigo no sé si tú puedas ayudarlo él dice que le fueron infiel cómo él supera eso dile que me escriba psicológicamente hablando rayita por abajo radio por Instagram por Instagram para ella darte una asesoría personalizada y que tu tema esté a plena discreción no te ríes del problema de él es de ti que yo no te ríe yo te he hecho un chiste porque a ti te da risa eso sí porque él es un humorista de Jaina él está en Chercha olvida a todas aquellas personas que te hicieron daño muchas veces nosotros estamos cargando con tanto rencor y tantas cosas y a veces el otro ni sabe lo que tú sientes dices tú que olvide a esas personas tienes que olvidar por completo mira eso es delete para papelera de reciclaje es formatear la memoria un formateo tú sabes por qué porque cuando tú haces el esfuerzo de olvidarlo de olvidar a esa persona que te hizo daño en el pasado no te va a provocar nada tú sabes por qué porque es que tú es que el otro probablemente no sepa el sentimiento que tú estás aflorando y el que te estás dañando eres tú yo diría que más que olvidar a las personas que quizás te afectó en un momento determinado de tu vida es no guardar rencor tienes que olvidarlo porque todas las personas que te sean allegadas a ti en algún momento determinado te van a fallar pero que oye me que lo que pasa ahí eso eso cae entre que tú tú también fallas claro que sí tú también fallas pero con tus virtudes yo recompenso tus errores exacto eso sí porque la vida es un equilibrio pero hay personas que te hacen algo a ti eso es con el que tú no tienes hay que evaluar si la persona suma o resta o resta ya eso es otro tema más amplio tú sabes que hay que traerlo solo para acá exacto cómo dejar de sentir rencor no vengo ese día porque va a traer el tema solo ok perdónate a ti mismo yo creo que en todos los temas que siempre hablamos existe este tema porque muchas veces nosotros nos culpamos tanto por las cosas que hicimos mal y nos pasamos la vida entera con ay pero porque yo lo hice no yo no debía cargando con esa culpa y cargando con esa culpa que mira al final no te va a servir para nada un atraso eso es un atraso entonces eso es importante que tú lo tengas pendiente tienes que saber también dónde depositas tu atención van como plan ¿entiendes? hay que saber dónde depositas tu atención eso es vital eso es vital hay gente que anda en la casa o sea figuradamente anda en un camino y quiere lograr algo pero se encuentra con este le tira una piedra y le responde se encuentra con este le tira un vaso de agua y él le responde eso agota cuando tú desvías la atención en tantas paradas tú te vas agotando pierdes la fuerza y no llegas a tu objetivo entonces tienes que prestarle atención a las cosas que son importantes y que te van a arrestar o que te van a sumar a ti pero no te pare a cualquier persona que te diga algo desagradable a tú responderle porque vas a perder tiempo no se basa en quien da más golpes sino quien resiste más wow Miguel Ángel que fogo me voy me voy encuentra un sentido en tu vida hay que tener objetivo y meta clara el que no tiene meta señores es difícil que vaya para alguna parte tú sabes por qué hay gente que no logran ciertas cosas porque a mitad del camino se desmontan del barco pero que no te pasa hoy vine con no 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 con 2.0 no 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 vuelve a empezar si no funcionó a la 1 vuelve a hacerlo a la 2 y si a la 2 otra vez a la 3 no te detengas todavía duras toda tu vida intentando algo y no lo logras que es difícil porque si lo intentas es casi imposible pero si no lo logras toda tu vida lo lograste ¿por qué? porque hiciste aquello que querías hacer excelente estoy increíble y aquí para una entidad internacional NASA para la NASA recupera el entusiasmo por el vivir ahora o sea tú tienes que entender que la oscuridad combate se combate arrojando luz eso es así entonces tú tienes que vivir con entusiasmo la vida se vive con entusiasmo que tú no encuentras nada divertido en tu coger trabajar el lunes piensa quizás descargate una musiquita buena que te guste para que vayas en el camino escuchándola eso le va a dar sentido a todo tu día otra cosa es que yo creo que es la esencia del tema dejar de añorar añorar el pasado y comenzar a apreciar la cosa que tú tienes hoy lo que se perdió señores que te dejaron no importa no te está haciendo falta hoy porque el hacer falta eso es uno que lo trabaja claro que sí hay gente que le hace falta cosas que nunca han tenido que nunca han tenido mi hermano que nunca han tenido ese otro tema también bien amplio si siéntete libre de toda culpa hay moca en lo que en lo que hablamos de perder perdón perdonarte a ti mismo porque ok cometiste un error pero te vas a pasar la vida entera pensando en que pudiste hacer no ahora es el momento el mejor día para hacer todo señores es hoy es hoy no es mañana no es pasado es hoy el mejor día el mejor día saludos para jonathan reyes que está conectado con esta emisora generación de radio estés donde estés con su programa psicológicamente hablando césar cena ricky de la paz voy sincero catering smiling ribera edy valentín está conectado también el ingeniero francisco javier batista saludos para todos gracias por el apoyo compartan este live para que llegue a más personas otra cosa que hay que hacer es cambiar la rutina de vida cambiar la rutina de vida es esencial y muy importante porque una de las cosas que nos agotan más emocionalmente hablando es la rutina levantarme por la mañana cambiarlo mucho para la escuela llevarlo venir en la noche preparar la comida del otro día dormir eso agota muchísimo y desgasta cualquier cosa personal que tú tengas entonces es importante que tú cambies la rutina recupera la confianza y la autoestima la confianza personal todas esas son cosas que van a ayudar a cualquier persona a sentirse bien con su presente y fabricar un mejor futuro saludo para Martire Mesa que también está conectado con esta emisora por esta vía nos unimos a su dolor él perdió a su esposa hace aproximadamente 15 días wow y nada sé que es un hombre luchador y que continuará con esa familia bella y preciosa hacia adelante excelente me escribe Ali desde Santo Domingo un saludo para ti Ali y también toda mi empatía y me dice no superé la muerte de mi mamá de mi no ay que mal leí perdón Ali desde Santo Domingo no superé aún la muerte de mi mascota que me recomiendas tienes que hablar de ella la gente mucha gente dirá que una mascota pero no señores es que es un ser vivo que le brinda a uno un miembro más mucha lealtad mucha lealtad mucha lealtad eso es lo que te brindan las mascotas mucha lealtad tú lo regañas y ese animalito no sabe lo que es no sabe lo que incomodas con su dueño tienes que hablar mucho de esa mascota o sea conversar con las personas que te rodean y que te puedan entender acerca de él y liberando toda esa energía que tú tienes dentro de esa falta tienes que hablar de él no evites hablar de él exacto no evites si no hablas de él te va a conservar el dolor tienes que hablar drenar eso y tú sabes e invertir también el tiempo que tú pasabas con él en hacer otras cosas quizá escuchar música hacer ejercicio y no sustituir porque no sustituir eso es insustituible pero si tenías un pajito comparte una cotorrita un pajarito cosa que escuches la que escuches también la esencia de de otro ser vivo en la casa pero tienes que hablar mucho de él un saludo para Ángela que nos saluda también Miguel Ángel nuestra amiga Evelyn me gusta mucho su tema estaré pendiente todos los sábados esperamos y me preguntan que si hago consultas personales si escríbanme a psicológicamente rayitas por abajo radio por instagram ya ustedes saben los espero estamos aquí gracias Alberto Films las mejores imágenes son tomadas por Alberto Films excursiones RD la emisora móvil y MEPS intérpretes señora yo creo que hasta hoy hasta hoy cumplimos veja ah espérate tengo que leer este comentario porque si me voy sin esto ya tú sabes Ludi me dice Juana dice quien dice ok dice Juana dice ah ok 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 que entre su horario de trabajo y su nueva vida hay que encontrar equilibrio bueno cuando hablamos de la rutina si eso combinaba mucho ahorita lo que pasa que el internet está un poco lento y dice un amigo que a él le hace falta comer carne sin dejar dinero en la casa no sé no tiene que ver con el tema señores esta gente es un tremendo fácil gracias por la sintonía nos vemos el próximo sábado con otro tema también impactante y recuerde que puede seguirnos en las redes sociales en Instagram específicamente psicológicamente hablando rayitas por abajo radio compartan este video para que le llegue a más personas y se edifiquen y quizás puedan rebasar una circunstancia que estén pasando totalmente nos vemos el sábado muchísimas gracias Miguel Ángel y ya ustedes saben fue un placer compartir con todos ustedes que el cielo no sea el límite psicológicamente hablando por generaciones radio estés donde estés hasta el próximo sábado chau chau Gracias por ver el video.